Ya estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, al cual saludamos. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto que estás reemplazando a Víctor. Siempre es un placer escucharte a vos, Ariel. Bueno, Ariel, te estoy haciendo hoy la nota desde el vacunatorio de Morena. Vamos a empezar con los casos que tuvimos en el fin de semana. En el departamento tuvimos cero casos en Villa Constitución, desde el viernes, cero el sábado, cero ayer. En el departamento tuvimos el viernes cero, cero el sábado y cero ayer. En otras localidades tuvimos uno el viernes, cero el sábado y cero el día de ayer. En total, en la semana en Villa Constitución tuvimos un solo caso positivo, que significa un caso menos que el anterior que habíamos tenido dos. En el departamento tuvimos un total de tres casos en la semana, que significaron dos más que el anterior que había habido uno. Y en otras localidades tenemos uno, que significan dos menos que el anterior que habíamos tenido tres casos positivos. Así que en el total tuvimos cinco casos entre las tres estadísticas, contra seis de la semana anterior, o sea que vamos en una franca disminución de casos. Afortunadamente, hoy vamos a cumplir ya dos semanas que no tenemos caso de ir en el hospital por COVID. La verdad que es muy satisfactorio esto. Yo te voy a mostrar ahora lo que estamos haciendo. Hoy estamos vacunando el Morena. Te voy a mostrar aquí un panelo de toda la gente que está vacunándose. Hoy estamos con el grupo de adolescentes de 12 a 17 años que se vacunan con vacuna Pfizer. Empezamos el día sábado. Y acá en el otro sector tenemos a todos los niños que estamos vacunando con la vacuna Sinopharm. Con Pfizer empezamos el día sábado. Un día sábado, una jornada con 700 turnos. La verdad que es un trabajo muy intenso. Acá ven ustedes, les muestro cómo están, la preparación de vacunas que están haciendo acá nuestro personal. Acá tenemos también el resto del personal que están registrando los pacientes. Y si vemos aquí, estamos viendo toda la gente que está en espera para ser vacunados. La verdad que hoy tenemos un día de mucha gente. Hay mil turnos entre Pfizer y Sinopharm. Lo cual va a ser un día muy arduo de trabajo. Pero bueno, se sigue avanzando con la vacunación. Lo cual nos va a sacar de alguna manera de esta pandemia. O sea que es lo más positivo que tenemos hasta el día de hoy. Doctor, ya estamos en condiciones de relajarnos un poco con respecto a todos los cuidados. Porque pregunto esto más que nada, y es una pregunta retórica en realidad. Porque tuve la oportunidad de ver imágenes de lo que fue este fin de semana. La reapertura de un boliche bailable aquí en la zona. Que era muy esperada por los jóvenes y algunos no tan jóvenes. Y realmente vi que había cientos y cientos de personas aglomeradas, apretadas, apertujadas. En un espacio que se vio desbordado por la cantidad de público. Obviamente sin distanciamiento social, sin ningún tipo de protocolo. ¿Estamos en condiciones de vivir situaciones de estas características? Yo particularmente considero que no. Creo que no fue oportuno. Podríamos haber continuado un tiempo más con algunas restricciones. Y esperar que se avanzara con la vacunación de adolescentes y adultos jóvenes. Ya los mayores de 18 están vacunados. Pero muchos menores de 17 no están vacunados aún. Y el hecho es que no, demostrativo, que el día sábado nos faltaron 160 turnos para vacunar. Querría pensar que no todos eran porque querían ir a la inauguración del famoso punto. ¿No? Pero bueno, faltaron 160 para vacunarse. Así que hoy estamos vacunando los que tocan hoy y los que no vinieron el sábado. Así que bueno. Pero las restricciones yo creo que deberían continuar. Porque cuando nos dan autorización para hacer determinadas cosas, es una cuestión de conducta humana. Exageramos con los permisos que nos dan y transgredimos normas y reglas. La pandemia no ha terminado. Todavía debemos seguir con los protocolos de distanciamiento social. Uso de barbijo, lavado de manos. Tratar de no hacer reuniones sociales o familiares de grandes cantidades de gente. Sobre todo, no estar en lugares cerrados. O sea que debemos seguir cuidándonos. Doctor, lo que sí va bien es la vacunación más allá de lo que pase aquí en Villa Constitución, sino a nivel provincial. El viernes el gobierno daba a entender, informaba, de la gran cantidad de vacunación que se dio, especialmente en los adolescentes. En ese sentido, hay mucha satisfacción. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros en Villa Constitución llevamos más de 70.000 vacunados en total, lo cual eso es una cifra muy interesante, pero debemos seguir vacunando. Hasta que no lleguemos fin de la primavera, no vamos a tener el efecto de vacunación de rebaño, como lo decimos habitualmente. Y ahora estamos con vacunación ya voluntaria. ¿Cómo está, ustedes saben, al menos cómo están respondiendo aquellas personas que voluntariamente tienen que presentarse? Sí, nosotros todavía estamos con la premisa de que deben registrarse. Todo aquel que se quiera vacunar debe registrarse en la página Santa Fe Vacuna y con el turno correspondiente que reciban se pueden vacunar. De la misma manera les va a llegar a los que se están vacunando hoy con Sinopharm o con la plataforma de Pfizer, el segundo turno, de la misma manera que les llegó el primero. Así que deben estar a la espera, que va a ser en el término de 21, 28 días como máximo. Bueno, doctor, sé que está con mucho trabajo, usted mismo lo decía, hoy va a ser una jornada muy agitada allí en los vacunatorios, así que le agradezco la comunicación como siempre. Lo libero, no sé si tiene algún último mensaje para dejarnos. Sí, el último mensaje le quiero dar, que esta tarde en Dependencia y Paridad vamos a dar un curso de actualización en vacunas junto con la jefa de vacunación para todos los efectores del Departamento de Constitución para poder seguir vacunando en las distintas localidades del departamento. Así que tenemos una jornada de capacitación a partir de las 17 horas. Otra tarea extra que nos toca, pero bueno, vale la pena. Muy bien, doctor, lo dejo seguir trabajando. Muchísimas gracias. Seguramente mañana estará nuevamente en contacto con Víctor Hugo Di María. Va a ser un gusto, un placer. Hasta mañana.